Música 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 y 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 Viste la razón, que ahora ya no tengo lágrimas Viste la razón, que ahora ya no tengo lágrimas ¡Digo baila! Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se preparó para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y los ojos no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se preparó para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y los ojos no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó Y los ojos no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se preparó para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y los ojos no quedan lágrimas ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.